En este video, vamos a demostrarte algunas razones por las que la vida es una lucha. Con frecuencia escuchamos la palabra vida en nuestra vida diaria. Debes haber escuchado la palabra vida antes. Y la vida se puede definir de diversas formas en función de diversas circunstancias, ideas, aptitudes, experiencias, etc. Según algunos, lo que define la vida es un individuo humano o animal. La vida también podría ser cualquier sistema que sea capaz de moverse, crecer, reproducirse, respirar, ingerir, metabolizar, excretar y responder a estímulos externos. La vida es a veces lo que haces de ella o lo que podrías hacer si tuvieras la oportunidad y el conocimiento para hacerlo. Continúa aprendiendo y tenga en cuenta que no hay soluciones rápidas. A veces solo tienes una oportunidad o tomas en la vida. Mira alrededor de tu vida. La vida normalmente consiste en problemas o desafíos tales como falla, la recesión económica, emergencia sanitaria, problemas en el lugar de trabajo, presión de un trabajo, problemas con las amistades, vacío, trato injusto, etc. Pero la vida es lucha. Mira a los animales y sus luchas por la vida. 1. Cangrejos. Los cangrejos no tienen cabeza. Para su existencia continua, deben obtener alimentos. Los cangrejos tamizarán la arena o el suelo con sus garras en busca de comida sin comer y restos podridos. 2. Serpientes. Las serpientes no tienen patas. Para encontrar alimento para su supervivencia, solo pueden moverse arrastrándose o deslizándose. Las serpientes no tienen patas, pero pueden trepar a los árboles. 3. Hormigas. Las hormigas son criaturas extremadamente resistentes. Las hormigas son definitivamente bastante pequeñas y diferentes a nosotros, sin embargo, para sobrevivir, deben. Muy tolerante. Siga intentándolo. Increíblemente diligente. Fuerte. Apoyándonos unos a otros. Busque oportunidades. Etcétera. 4. Volvamos a una persona ahora. Es una tremenda oportunidad de nacer como persona. Somos los que hemos luchado por nacer como humanos entre miles de millones de espermatozoides. Implica que solo una célula de esperma necesita interactuar con un óvulo para que ocurra la concepción. Es posible que nos sorprendan ciertas cosas que damos por sentadas. Además, en comparación con los animales, los humanos tienen características más únicas como cerebros extraordinarios, manos y piernas, de pie derecho, ropa, fuego, etc. Por eso, la vida es lucha. Si tiene problemas en su vida, puede identificar los problemas en ese momento y encontrar las formas de lidiar con esos problemas. esperamos que este video sea de utilidad para usted. Gracias por mirar y nos vemos en el próximo video.